Por tanto, el problema no lo tenemos hoy, ni el año próximo, ni el siguiente, pero el envejecimiento de nuestra población hace necesario emprender una reforma de gran calado que asegure nuestro sistema de pensiones en un horizonte de largo plazo. El Gobierno realizó una propuesta en enero de 2010, una propuesta que se está debatiendo en el seno de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y ya les garantizo que vamos a trabajar para alcanzar un acuerdo que garantice la sostenibilidad del sistema.